¡Festellate como campeones, porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! Y no siempre en el tema resultado El único tema por el cual siempre luego se critica Pioli Y pues, como ha pasado en los últimos dos partidos No nos ha ido bien, ya que no los hemos ganado esos dos encuentros Y por eso es que la gente comienza con su Pioli out Cada vez que la mínima oportunidad se presenta Por lo cual hoy quiero debatir de una forma tranquila De una forma más filosófica Más, digamos, que en retrospectiva de lo que ha pasado con Pioli en los últimos años Su trabajo, qué ha hecho, qué no ha hecho Y pues, de una forma calmada Claramente es mi opinión, como siempre les digo en el canal No tienen que compartir mis opiniones Cada uno tiene la suya y es algo normal Porque somos todos personas diferentes Y con una forma de pensar única Claramente la información sí que es algo que no se puede debatir Pero la opinión sí Y pues mi opinión sobre el tema Pioli, gente Es que bueno, para ir ya metiéndonos un poco en contexto Vamos a hablar de lo que Pioli ha hecho con el Milano Y pues en su carrera, después que llegó a hacer el trabajo del Milano Desde la salida de Gian Paolo Ha tenido un récord desde el 2019 De 157 partidos jugados con el Milano 89 victorias 38 empates Y 30 derrotas Y pues son números bastante buenos En ya cuatro temporadas con el Milano Pioli llegó claramente para hacer un poco el relevo de Gian Paolo Que lo está haciendo muy mal Y que no tenía tampoco ningún tipo de expectativa Más bien me recuerdo muy bien El periodo cuando se estaba rumoreando que iba a llegar Y que luego llegó, era un entrenador gente que parecía más un perfil fuera de lo que es el Milano en la actualidad Que lo que estaba Pioli O sea, no sé, me daba la impresión de ser un entrenador Que estaba más para un equipo mucho más pequeño En ese momento Y que en verdad nadie confiaba en Pioli Me recuerdo un montón de veces que se dijo Pioli out Y realmente yo no sé si en algún momento Estuve a favor del Pioli out Porque puede ser que aquel partido contra Atalanta Aquel 5 a 0 Nos haya hecho a todos molestar bastante Y puede que en esa época sí Pero luego llegó el cambio Con la llegada de Ibra Con la llegada de Kiayer Que fue ahí cuando el Milano revolucionó Y sobre todo después de esa derrota con el Atalanta Que el equipo despertó Y pues desde esa época hasta ahora Las cosas han cambiado un montón Yo creo que los fans de aquí del canal Que seguro serán muchos de ustedes Con más de 30, 35, 40 años Han visto un Milan gigante Pero creo que la gente de mi edad De mi generación De los que tenemos entre 15, 10 años 20, 25 años Tampoco hemos visto demasiado el grande Milan Y yo me enamoré del Milan Casi que de los malos De la banterera Porque tengo 23 años He visto pues realmente que el Milan De forma seria, de forma continua De rollover cada partido Desde el 2010 Por lo cual prácticamente justo cuando Comenzó la debacle Y lo más bonito que vi Fue el Scudetto aquel Del 2011 con Ibra Con Boateng Pero luego el Milan se fue al carajo Y ahí fue cuando yo le agarré más cariño Donde me hice más fan que nunca Y donde inclusive comencé el canal O sea, para que vean que tampoco Es que inicié esto por buscar fama O por, yo que sé Fue un juego que simplemente pues Era un aficionado del equipo Y creo que al final Yo valoro mucho este renacimiento Y la gente que ha formado parte de este proyecto Porque creo que el Milan Estaba totalmente destruido Sabemos de los 11 de esas épocas 2015, 2016 Y eran un desastre Los rendimientos Eran siempre Séptimo puesto Sexto Quinto Octavo Y fuera siempre De las cosas importantes De los títulos Y Pioli fue el entrenador Que nos llevó a trabajar A la grandeza Claramente Tiene cosas importantes Que ha hecho Como bueno Un récord bueno de victorias Hacer que muchos jugadores crezcan Pero al final Era confiado en gente como Leao Que los bancó Y les rindió Tonali Muchos que yo creo que No tampoco cualquier entrenador Fuese confiado Y no fuese dado tanta espalda Como Pioli les dio en su día Y que aparte Nos llevó a El título más importante Que fue el Scudetto O sea, que fue una pelea Que el Milan hizo y ganó De una forma épica Seguramente Como en una plantel Que tampoco estaba Llamado a ser campeón A inicio de temporada Y me recuerdo justamente Aquellas predicciones Que nos daban Sexto En esa temporada Así que creo que Pioli Ha hecho mucho más De lo que se esperaba con él O sea, yo creo que Cuando Pioli llegó Nadie esperaba Que se estuviera A donde se está hoy en día Y que aparte también Sin hablar de que Tenemos un título Con Pioli también ganado Que fue El regreso a la Champions Con aquel partido Contra la Atalanta O sea, son títulos Que a lo mejor No son una copa Pero que también valen Porque al final Cambia la historia del club Y el presente Y el futuro Y creo que Pioli Pues tiene Scudetto Y la continuidad De meternos en Champions Y también darnos Un buen juego Porque el Milan Por muchos momentos En estos años Ha jugado muy bien Inclusive creo que Ya de hoy Aún seguimos jugando Muy bien Claramente no todos los partidos Pero somos un equipo Que yo creo que divierte Ver de forma regular Como se juega Y también cuando tenemos Pues el once inicial De los mejores del equipo Yo creo que Pioli Puede que no sea el mejor Y lo comparto totalmente Creo que Varios tipos de características De un entrenador Es superior Por ejemplo Un Ancelotti Un Guardiola Un Klopp Cualquiera de estos Que te puedas imaginar Pero creo que Pioli Ha hecho mucho más De lo que Las capacidades del equipo Daban Yo no sé cuánta gente Fue apostado por el Milan Hace 2-3 años Y él ha hecho Yo creo que Algo como que Convertir el diamante En algo más De lo que apareció En su día O sea Rocas en diamante Porque creo que Ha hecho mucho más De lo que nos esperábamos Y que yo Para mí eso vale mucho Y que al final Para mí también Ha sabido gestionar Bastante bien el club Y también a roles importantes Y egos importantes Como por ejemplo El de Ibrahimović Yo creo que Pioli Puedo compartir Que hay gente mejor que él Pero lo que no comparto Es que si hay alguien Mejor para el Milan Que él A día de hoy Porque yo creo que Hemos llegado A un nivel de armonía Total Entre propiedad Dirigencia Técnico Y jugadores Y también podemos Meter a los fans Creo que hay A día de hoy Muy poca gente Que pueda señalar Claramente a alguien Por ejemplo Para hacerles un ejemplo Claro A lo mejor Tú te vas a un equipo Como el Chelsea A día de hoy Y tiene un montón De señalados El técnico La sociedad No sé qué En cambio en el Milan Yo creo que Por más que no estemos En nuestro mejor momento Con Pioli No es que tampoco La gente vaya A muerte por él O a muerte por un jugador O a muerte por los directivos Creo que Claramente siempre hay críticas Porque siempre hay cosas mejorables Siempre van a haber errores En un proyecto Pero creo que Más allá de eso El Milan Tiene un bloque sólido En todas sus líneas De lo que conforma Un club de fútbol Y para mí Pioli es una parte de ella Yo creo que Claramente un hombre Como Zidane Como El club Todos estos Claramente Harían más Sentir una sensación De que somos Un mejor equipo Por tener un entrenador Así Pero yo creo que Pioli A día de hoy Aún no ha tocado techo Porque Creo que tampoco El equipo se lo permite No creo que Pioli Tenga una plantilla top Como por ejemplo La de City O la del PSG Con los jugadores Que tiene Yo creo que A día de hoy Tenemos 5 6 jugadores Que puedan estar En estos equipos De forma titular En cambio Por ejemplo Con todo el cariño Que les tengo Un Giroud Lo comparas con Haaland Y claramente Te gana Haaland Un Calabria Contra Cancelo Cancelo es mejor Por lo cual Sí que tenemos Buenos jugadores Y algunos top Como Teo Como Leao Pero no todos Y yo creo que al final Es muy fácil siempre Aragar a Guardiola O al que maneja el PSG Porque claro O sea Juegan muy bien Y ganan Y son campeones Pero tienes una plantilla De los mejores jugadores De cada país Como por ejemplo Neymar Mbappé Y Messi Así que creo que Milán está bastante bien Y que puede mejorar Pero creo que también Pioli se merece La oportunidad De tener una plantilla mejor Y de ver Como rinde con esa plantilla Porque ya Pioli Le ha hecho milagros Para mí Con lo que se tenía En los últimos años Con muchos jugadores Que nadie daba un peso Por ellos En el día que llegaron Giroud Mismotomori Kiayer Mucha gente Que llegaba de la nada O de otra liga Totalmente inexistente Como la MLS Como Ibrahimovic Y al final Un montón de gente Ha comenzado a hacer Rendimientos mejores De lo que se esperaba Y para mí también Eso es parte De que el entrenador Supo guiar A este grupo De jugadores Yo creo que En Milan También sabiendo De las limitaciones Económicas Pioli nunca ha exigido Nada Por lo cual creo que Más allá Eso le hace más grande De que no es Como un Mourinho Que pide fichajes Sino que nunca ha pedido nada Y que intenta hacer Lo mejor posible Con lo que tiene Y por eso también No me parece que Esa culpa de él Que no haya recambios Este tipo de cosas Por el final Él no puede tampoco Ir a fichar jugadores Ya que nunca ha sido su rol Yo creo que Pioli para mí Aún tiene Espalda Creo yo De una temporada O sea Diría esta Y la siguiente Si aquí En Milan Se estanca Si a lo mejor No ganamos nada O pues Seguimos yendo A Champions Sí Pero tampoco Hacemos un salto De calidad En algo Ya sea En los resultados En el juego En lo que impone El club Ahí puede que ya Se pueda pensar En cambiar a Pioli Pero realmente Yo a día de hoy Yo lo mantengo Y yo lo banco Para mí se ha ganado Mi respeto Y también Mi aprecio Y creo que Yo estoy bien con Pioli En verdad No siento Envidia O ganas De querer Otro entrenador De otro equipo Porque realmente Sí Yo amo a Klopp Con locura Es mi entrenador Favorito De la actualidad Y por Angerotti Tengo un cierto Sentimiento especial Zidane también Me encanta Pero de estos tres Creo que Klopp No está para eso Ya de hoy Está en otro tipo De ambiente Y en otro tipo De ganas Con su carrera Zidane No lo veo Llegando al Milan Tiene otro también Pues Pensamientos que hacer Y tampoco siento Que sea el correcto Para dirigir a este Milan Y único que yo siento Que podría ser un trabajo Mejor que Pioli Al menos De forma rápida Sería Ancelotti Que siento que No sé Que sí que me da La sensación De ser como Pioli Pero con otra jerarquía Una jerarquía mayor Es el único Porque yo diría Bueno Como que me gustaría El cambio Pero del resto Sí Claramente Me puede emocionar Que llegue un Klopp O un Guardiola Pero no sé Si sea lo mejor Para el equipo ¿Entienden? No es lo mismo Que te guste el nombre A que sea lo mejor Para el equipo Pero bueno Claramente el tiempo Va a hablar Yo creo que todos Tenemos nuestra opinión Irrespetable Sobre el entrenador Del Milan Y seguramente Que el destino Y el futuro Nos va a responder Esta respuesta Claramente Por ahora Yo creo que Es una persona Bastante indiscutible En el equipo Pero todo puede cambiar Ya que Te pones a ver Por ejemplo El Milan queda fuera de Champions Y ya se arma el drama Y ahí pues puede pasar Lo que sea Pero yo creo que se ha ganado Un cierto respeto Y que también se Ganó el apodo O el título de Tal vez No sé si leyenda Pero De Una persona respetada En la historia del Milan Y ahí va a quedar Porque ese escudeto Desde el año pasado Para mí que vale Bastante Y que no es solo un escudeto Es como se ganó Con el equipo que se ganó Y después de tantos años malos Creo que eso para mí A Pioli no se lo puede quitar nadie Y ya ha quedado Para la historia Digamos ustedes Como siempre en los comentarios Que opinan sobre esto Como siempre yo estoy Más que abierto al debate Y no impongo lo que yo digo Si no Pues me gusta también Debatir con ustedes Así que pues bueno Nos vemos como siempre aquí En un nuevo video señores En Pipo Y yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!